El próximo miércoles 24 de agosto en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra tendrá lugar el foro Mobile Invaders, un espacio en el cual los desarrolladores de aplicaciones, estudiantes y amantes de la tecnología pueden intercambiar experiencias y adquirir nuevos conocimientos. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Mario Vázquez, especialista de comunicación de Movistar y Enrique Flores de Infobot. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Mario, ¿por qué Movistar se propone realizar este tipo de eventos? ¿Qué es lo que busca una empresa como ustedes que uno asocia únicamente con el uso del teléfono celular? Pues mira, básicamente esto es un esfuerzo para estimular el uso de la tecnología en nuestro país y sobre todo tecnología hecha en Nicaragua que es lo más importante porque a veces pensamos que la tecnología no se puede realizar en nuestro país. Que es algo que solo viene de afuera. Que solo viene de afuera, exactamente. Y acá en nuestro país hay emprendedores digitales que ya están creando tecnología que ya son empresas ya funcionando y en muchos casos sostenibles. Entonces eso es lo que queremos destacar en este evento. Cómo el emprendimiento digital es una alternativa también y es una realidad que ya se está viendo en nuestro país. Enrique, la experiencia de Infobot, ¿qué pistas le puede dar a la gente que quiere iniciarse en el desarrollo de aplicaciones? Bueno, primero que todo, mi consejo sería realmente realizar el proyecto o la idea que tengas. Mucha gente se queda en la etapa de la idea y le da miedo empezar a hacerlo realidad ya a un nivel de empresa, digamos. Nosotros somos tres socios ahorita y solo uno es programador. Entonces esa es otra guía que podríamos dar. Bueno, no necesariamente uno tiene que ser programador para emprender en un medio, en una empresa de digital. Esas podrían ser una de las guías que podrían... Mario, ¿es económicamente viable dedicarse a desarrollar aplicaciones en Nicaragua? Es un tema que las empresas lo están viendo sostenible y casualmente el tema de este Mobile Invader tiene que ver con el uso de las aplicaciones móviles enfocadas a los temas comerciales. Ya, porque cada día vemos más empresas que están lanzando sus apps para contactarse con potenciales clientes y no solo para hacer contactos, sino también para ofrecerles beneficios. Casualmente también Infobot tiene una sección en su apps que tiene que ver con beneficios. Es decir, es una app para que el cliente que llega a un determinado local haga un margen, un dato y reciba un beneficio a cambio de la visita. Entonces, cada vez vemos más que las apps están asociando con el comercio. Ahora, para hacer una empresa digital, para crear una empresa digital, acá te podría comentar mejor. Pero yo sí creo que sí las empresas están cada vez más viendo a este sector. Y lo que decía acá es importante, como también cada vez no solo los ingenieros, no solo los que estudian estas carreras de tecnología están involucrados en este mundo. También comunicadores, también diseñadores gráficos, gente de mercadeo. O sea, es todo un mundo que engloba mucha disciplina. Y también gente que se dedica a pensar en la experiencia del usuario, en cómo interactúas con una aplicación. Me imagino que esa es una preocupación muy importante para ustedes. Sí, sí. La verdad, nosotros, la aplicación desde que lanzamos la primera vez ha evolucionado bastante y ha sido gracias a las personas que han retroalimentado su experiencia. Recibimos muchos correos, deberían agregar tal cosa, hagan tal cambio, recibimos correos de tal dato es erróneo en la aplicación, podrían cambiarlo. Nosotros siempre tratamos de mantener todo actualizado. Es un reto bastante grande. Pero sí, hemos aprendido bastante sobre experiencias de usuario. ¿Tienen ustedes que estar, o todos los desarrolladores de aplicaciones, tienen que estar atentos a mantener un balance entre lo que la aplicación le brinda al público con las necesidades, digamos, de un comercio, de un anunciante? ¿Existe un riesgo de que esta plataforma se convierta, digamos, en un cartel de anuncios más sofisticado? ¿Te referís más como a la competencia de los medios tradicionales? Sí, o balancear, digamos, un poquito las posibilidades comerciales de este medio con el contenido o la utilidad real para el usuario. Mira, por lo menos nosotros, a nuestros clientes, le ofrecemos una estadística que cuando te anuncias en nuestra aplicación damos número de visitas, damos el número de cuántas personas han visto la publicidad. Y creo que eso podría ser una ventaja de un medio digital a un medio tradicional en publicidad. En el evento propiamente dicho de este miércoles, Mario, ¿cómo puede la gente participar? ¿Cuál es el proceso? Mira, el evento está dividido en dos niveles. Hay una sección para expos y, perdón, para conferencias y para un panel. Ya como te decía, el tema principal es las aplicaciones enfocadas al comercio. Y va a haber, casualmente, una conferencia que va a tratar sobre cómo el usuario te puede ayudar a vos, que tienes una idea de una app o que ya tienes una app en funcionamiento, para mejorar esa idea. Tenemos acá a Roberto Fonseca, que es especialista en esta experiencia de usuario en temas de aplicaciones móviles, que nos va a comentar esa parte. También tenemos dos casos de éxitos puntuales. En el caso de NicaMóvil, que es una app, es un directorio virtual. Y también tenemos el caso de Productos del Campo, que es una app que vos compras verduras y hortalizas en línea y te la llevan a dejar a la puerta de tu casa en 24 horas. Y esa aplicación ya existe y ya está funcional. Y esa aplicación ya existe y está funcional. Y casualmente es una persona que tiene un establecimiento en el mercado Roberto Huembes. Decidió lanzarse al mundo digital a este nuevo modelo de negocio y tiene su aplicación ya en la App Store de Google. Y entonces queremos mostrar esos casos de éxitos, cómo puedes transformar también tu negocio tradicional, dejar de vender en el mercado para pasar a vender al mundo online. Y queremos que la gente conozca esa experiencia para que vea también cuáles han sido los desafíos que tiene, los problemas que pudo enfrentar y vos cómo lo puedes aplicar a tu negocio. Y eso es lo principal. Y aparte tenemos la feria, donde van a estar 10 apps nicaragüenses que están trabajando el tema de negocio. Tenemos a Chacoatool, tenemos a NicaMóvil, tenemos a Productos del Campo, Infobot, está Tiquetango, Ixti, son 10 las que están participando. ¿El acceso a la feria tiene algún costo? Mira, el acceso es completamente gratis y es a partir de la 1 de la tarde. Como te decía, se va a desarrollar de manera simultánea en el Centro Cultural del Padre Antonio Cuadra, en el auditorio vamos a tener las conferencias y el panel, y en el lobby va a estar todo el grupo de desarrolladores para que puedan conversar. Así que la gente va a poder estar en esa dinámica de interacción y sobre todo que van a poder tener a emprendedores digitales para que conversen con ellos y para que les hagan cualquier tipo de consulta y que surjan ahí nuevas ideas, inclusive. Muchas gracias, Mario Vázquez de Movistar y Enrique Flores de Infobot. Y ya saben entonces, el foro Móvil Invaders tendrá lugar el próximo miércoles 24 de agosto a partir de la 1 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!